Show me a piece of your heart, a piece of your love I'm calling you up to get down, down, down The way that we touch is never enough I'm turning you up to get down, down Show me a piece of your heart Esto es Moda en la calle y nos encontramos con gente querida, gente linda Gente que está de regreso en nuestro país, Nati Gracias por permitirnos disfrutar de esto, de las chicas Buenas noches a todas las estilosas, un orgullo estar acá en este entorno precioso del Kempes Moda en la calle, esta vez con nuevo centro shopping En la presentación de todas las colecciones, primavera y verano de todas las marcas Y bueno, como decís vos, con la experiencia internacional De tener modelos en pasarela y modelos en Córdoba Que la verdad que se han podido lucir en esta tarde Así es, porque bueno, ella es Candelaria Porchetto Empezó en Manekens hace varios años, ya 6 años Se fue a trabajar afuera y está de regreso Bienvenida al país, ¿cómo va? Gracias, muchas gracias, muchas gracias por invitarme Y por recibirme siempre también en Córdoba La verdad que nos ha hecho quedar muy bien Porque se está trabajando, trabajó full Bueno, ahora se vino nuevamente a nuestra querida Argentina Y bueno, y Flor Zanotti Que es una modelo que nos hace quedar muy bien Que trabaja mucho, que hace campaña Que va y que viene Flor, bienvenida, ¿cómo va? Ay, muchísimas gracias Me encanta, me encanta este programa Y la propuesta de este desfile es siempre muy innovadora Así que muy contentas Bueno, las chicas siguen trabajando ¿Por qué? Porque es moda en la calle Esto, la producción general fue de Manekens ¿Cuántos modelos trabajaron hoy? Y en realidad fueron más de 30 modelos Organizar un desfile no es nada fácil La producción amerita muchísima gente Desde pelo, make-up, bueno, estilismo Así que mucho trabajo de muchos días Pero muy contentos con los resultados Lindísimas las propuestas Porque vimos que todo combina con todo Es así, vuelven, siguen las estampas Sigue el tropical print Sigan los tonos pasteles Bueno, el jean está presente El total look blanco, no falla Las chatas, las chatas, las botas texanas Bueno, la verdad que creo que el gusto da para todas Así es, y animarse los colores Así es, como digo, por ahí las cordobesas Nos tenemos que animar un poquito más a los colores Bueno, estuvimos aquí, estamos, esto es Estilosas Cubriendo esto que es moda en la calle Por supuesto, siempre con la gente de Manekens Que está presente en el programa Quedate en Estilosas porque hay más